Una Mejor Manera de Vivir con el Pastor Robert Costa Si Dios puede resolver tu drama, para Él no hay nada imposible. Y si lo dudas, mira la tumba vacía, porque si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Dice Salmo 59, 16 Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Muchas veces David vio su vida amenazada. Muchas veces pasó por circunstancias en las que sentía que había llegado a su fin. Parecía que no había salida. Y desde el punto de vista humano no había solución. Esta era una de esas circunstancias cuando escribió esto. La noche estaba oscura. Afuera los guardias como perros rabiosos vigilaban atentamente la casa de David. Porque la orden de Saúl era, no lo dejen escapar, mañana yo mismo lo ejecutaré. Pero resulta que Mical, su mujer, avisó a David y lo descolgó por una ventana y éste escapó. ¿Puedes imaginar la ira de Saúl al descubrir que la presa había escapado? Leyendo la historia, tal como es narrada en 1 Samuel 19, tú podrías llegar a la conclusión de que la fuga del salmista fue el resultado de la viveza de su esposa Mical. Así somos los seres humanos. Tan pronto como salimos de una circunstancia difícil y pensamos, bueno, qué suerte tuve, o me escapé por poco, o me salió bien este asunto. Intentivamente damos el crédito de la liberación a las personas, a las circunstancias o a las cosas. Pero en el caso de David fue diferente, él dice, cantaré de tu poder. Y eso está refiriendo al poder divino. Aquel amanecer podía haber sido más trágico, el más trágico de su existencia. Podría haber acabado ese mismo día. Cuando la luz del nuevo día despuntaba en el horizonte. Podría estar muerto y sin embargo estaba vivo y llegó lejos de la furia de sus enemigos. Por eso él añade, alabaré de mañana tu misericordia. Amigo, amiga, cada amanecer es un regalo de la misericordia divina. La noche puede haber sido oscura y tembrosa, llena de peligros y violencia. Pero el sol siempre sale, trayendo alegría, esperanza y la perspectiva de una nueva oportunidad. Tú has sido mi amparo y mi refugio. El salmista agradece. Él no dice, tuve suerte, sino tú has sido mi amparo. Esta es su experiencia personal. El sol del nuevo día puede salir para el mundo, pero la pregunta es, ¿salió para ti el sol del nuevo día? ¿Es Dios tu refugio, tu fortaleza, tu amparo en este día, el día de tu angustia? Solo un Dios personal puede resolver el drama, el drama que vives, el drama que tal vez nadie comprende. Y esto es salir del convencionalismo, de la rutina, de la monotonía y entrar en la dimensión de la intimidad con tu Dios. Por eso pregunto, amigo o amiga, ¿está todo oscuro a tu alrededor? Canta hoy con David, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Dios te bendiga y que esta puede ser tu experiencia y la mía. Y recuerda que en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús lo pones como tu guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!